Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo que me habéis pedido en los comentarios. Y además es uno de los vídeos que me encanta hacer porque sé que con muy poquita cosita que os diga voy a poder ayudar a mejorar la calidad de vida de mucha gente. Como ya habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de unas técnicas maravillosas que os van a ayudar a dormir y lo que es más importante, tener una mejor calidad de sueño. Así que si tienes problemas para dormir o sientes que cuando te levantas por la mañana no has descansado nada, quédate hasta el final del vídeo porque vas a descubrir todos los secretos para mejorar el sueño y te va a cambiar la vida. Actualmente el sueño es un problema para casi todos. Es muy fácil encontrarse con personas que te van a decir que no duermen bien, que no han descansado bien o que han pasado toda la noche dando vueltas en la cama. Por mi experiencia, la mayoría de las personas que me consultan sobre este tema tienen demasiada actividad durante el día. Y ahí está el problema, que llegamos a la cama con un exceso de actividad. Antes de empezar a la parte práctica os voy a explicar un poquitín de teoría para que entendáis cómo funciona nuestro cuerpo. Durante el día el sistema nervioso está en actividad simpática, quiere decir que está en movimiento, está activo para poder hacer todas las tareas que nos van surgiendo. Pero por la noche el cuerpo se pone en una actividad parasimpática, donde hace que la mente se relaje para poder descansar, recuperar y regenerar. Bueno, y ahora me diréis, muy bien Maribel, pero ¿cómo llego a esa fase parasimpática? Pues muy buena pregunta, porque esa es la clave. Y tengo una buena noticia, tiene una fácil solución. Lo primero de todo es empezar a bajar las revoluciones antes de irse a la cama. No podemos tener muchísima actividad, estar con el móvil, el teléfono y actividad mental y luego de repente cortar y meternos en la cama. Así que con esto hay que ser tajante. Un par de horitas antes de dormir ya tenemos que empezar a quitar actividades que activen nuestra mente. Y esto es una educación que tenéis que ir adquiriendo poco a poco, porque es imprescindible para conseguir calmar el cuerpo en la hora necesaria. Otra manera de bajar ese simpático y poder calmar el cuerpo es hacer estiramientos y correcciones de postura. Las malas posturas y los bloqueos, sobre todo en la zona torácica, es un impedimento para relajar la mente. Entonces es muy importante tener la espalda recta, el pecho abierto y los hombros relajados. Lo que yo hago todas las noches primero es tumbarme en la cama boca arriba. Corrijo mi postura, coloco bien el toras, abro el pecho y relajo los brazos y las piernas. Y me hago una visualización de la musculatura, desde los pies hasta la cabeza. A medida que voy recorriendo todas las partes del cuerpo las voy relajando y voy dándome cuenta de dónde tengo mayor tensión. Es importante estar concentrado en la respiración y si necesitas mover alguna parte del cuerpo para acoplarla en una postura mejor, hazlo. Va a haber zonas que os cueste más pasar, que os va a costar un poco más relajarlas. No pasa nada, no tengáis prisa, os detenéis en esas zonas más tiempo hasta que consigáis el objetivo. Y lo más curioso es que una vez que lleguéis a la cara y la cabeza vais a notar también como toda la musculatura de la cara está tensa cuando estamos en la cama. Este va a ser un ejercicio muy bueno preparatorio para que empecéis a relajar. Si te gustan todos estos secretos propios que estoy compartiendo con vosotros, déjame un gran like en el vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguno. Después de este ejercicio vais a notar el cuerpo más relajado, pero probablemente la cabeza todavía siga en actividad, sobre todo si tenemos problemas que nos han ido acompañando todo el día. Así que hay una técnica muy fácil, muy sencilla y muy eficaz que podéis hacer. Os va a encantar. Es una maniobra muy común en muchas técnicas. Se llama frontal ocipital y es muy sencilla. Simplemente tenemos que colocar una mano en la frente y otra mano en la nuca, mientras que estamos o tumbados o sentados. Y nos vamos a quedar en esa posición mientras que respiramos, llevando la tensión de la respiración al abdomen. Es tan popular porque es muy fácil de hacer, se la puede hacer uno mismo y es muy efectiva. Ponerla en práctica y veréis como poquito a poco os ayuda a desconectar todo ese rumrum de la cabeza y empezáis a tener mayor conciencia de vuestro propio cuerpo. Además de que es una técnica fabulosa para equilibrar las emociones. Vas a notar que descansas muchísimo mejor y eso va a afectar a mejorar la salud de tu cuerpo, pero también a tu salud emocional, que muchas veces la dejamos descuidada y es algo muy importante. Si después de esta técnica todavía notáis mucho nerviosismo o la respiración muy agitada, podéis también colocar una mano en la frente y la otra mano en el pecho, hasta que notéis un mayor aumento de la relajación. Si estos trucos no son suficientes para ti y aún así todavía tienes mucha actividad o no consigues conciliar el sueño, te voy a dar unos puntos de medicina china maravillosos para llegar a bajar ese sistema simpático y aumentar el parasimpático. Estos puntos son muy especiales y muy indicados en este caso, porque lo que hacen es que ayudan a regular el yin y el yang del organismo. En el yin vamos a conseguir dormir, relajarnos y regenerarnos y en el yang es cuando estamos en esa fase de insomnio, de alteración y de actividad física. Así que estos puntos te van a ayudar perfectamente para conseguir un mayor descanso. Los dos puntos están localizados en los pies. Uno lo tenemos en la cara interna, por debajo del maleolo o del tobillo, pasado el hueso. Y ese es el 6 de riñón. Este punto se llama chao hai, que es mar luminoso. Es un punto de equilibrio de toda la energía yin del cuerpo y va a ayudar a que el cuerpo entre en una actividad parasimpática. Ya sabéis que es justo la que necesitamos para dormir y descansar mejor. Y el otro punto que vamos a tratar es el 62 de vejiga, que está en el mismo sitio pero en el tobillo externo. Bajamos desde el tobillo e igual una vez pasamos el hueso tenemos localizado ese punto. El 62 de vejiga se llama sen mai, el pulso del inicio, y nos va a ayudar a equilibrar toda la energía yang del cuerpo. Con este punto lo que vamos a conseguir es bajar la actividad simpática, para que me entendáis mejor. Con el 6 de riñón lo vamos a tonificar, es decir, a estimular para aumentar la fase parasimpática. Y el 62 de vejiga lo vamos a dispersar para reducir la fase simpática. De esta manera vamos a conseguir un equilibrio de la energía para poder dormir muchísimo mejor. Para tratar estos puntos lo podéis hacer con diferentes técnicas. Podéis utilizar aguja si sabéis hacerlo o si no lo podéis hacer perfectamente con masaje. El masaje va a ser muy sencillo. Con el pulgar o con dos dedos, dependiendo de si se lo estáis haciendo otra persona o os lo vais a realizar a vosotros mismos, vais a localizar el punto concreto y vais a hacer estimulaciones en sentido horario. Vais a prestar atención a la respiración mientras que hacéis este movimiento y lo vais a hacer en los dos pies simultáneamente. Realizaremos esta maniobra durante al menos uno o dos minutos o hasta que notemos un cambio, o bien en el cuerpo, o bien en la sensación de la zona que estamos trabajando. Y después vamos a trabajar el 62 de vejiga, igual con el pulgar o con dos dedos, dependiendo de cómo os pille mejor, pero a este le vamos a trabajar en sentido antihorario. De esta manera vamos a conseguir dispersar la energía yang para que el cuerpo entre en relajación. Es antihorario porque lo que buscamos es dispersar la energía. Si con estos trucos no observas ningún cambio, puede ser que tu problema sea un poquito mayor y necesites ir a ver al médico para que haga una valoración exacta de tu caso. Aparte de todos estos trucos que os acabo de dar, tenemos más vídeos en el canal hablando sobre el mismo tema. Os los dejo aquí para que podáis echarles un vistazo. Estoy segura que os van a encantar. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os sirva de ayuda. Si conocéis a alguien que tiene el problema, por favor, compartidlo. Ya sabéis que me gusta que deis al like. Si queréis decirme alguna cosa, estoy a vuestra disposición. Y no olvidéis cuidaros que vuestro cuerpo es vuestro templo. Hasta el próximo vídeo.